Y mira lo que viene Estoy con Ana Karina Ana Karina es villana en esta serie Somos tú y yo Ahora una preguntita que nos hacemos toda la gente de qué locura Y es el por qué el nombre Somos tú y yo Y no de repente Somos tú y yo transparente como el agua Para hacer una oración más completa No, porque somos... ¡Agua! No hay agua en lo más larga ¡Agua para lo más larga! Gracias a todos Ahorita estoy con Adriana y me siento súper orgullosa De estar de verdad en tu estudio de Mata de Coco Con todo este elenco famosísimo De la serie Somos tú y yo Yo quisiera que le pregunten a los muchachos de Somos tú y yo ¿Por qué el nombre Somos tú y yo? Porque somos Ustedes Y yo y todos nosotros Y todos ustedes y cada uno de nosotros Que trabaja con mucho cariño por ustedes ¿Y por qué no de repente Somos tú y yo Transparente como el agua? Bueno, porque dame agua paloma larga ¡Agua para lo más larga! ¡Ey no! Que mollera por poco la hoja Tenía viendo Y cuando me preguntaste cómo estás Yo iba a decir Asustada Oriana es otra excelente actriz Sí, así maquillada Sí, así maquillada Y por qué de repente no el nombre O sea, la frase más amplia De repente Somos tú y yo Transparente como el agua ¡Ajú, así maquillada! ¡Ah! ¡No! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! No, en la próxima.